No cabe duda que hemos visto cosas sorprendentes en el mundo de la moda, cada vez innovan por decir algo y hay diseños que logran destacar ya sea por su rareza o por razones que no esperaban realmente y este es el caso de la marca Cecilia México que puso a la venta una falda hecha de tela de jerga así es para los que son de México pues esto básicamente se ocupa para limpiar pisos y es demasiado accesible y es de aquí donde parte las críticas por parte de usuarios a través de las redes sociales pues su precio quizá es lo más importante que han criticado los internautas sí y es que esta falda hecha de jerga cuesta más de dos mil pesos la diseñadora que está causando esta polémica se llama Cecilia Calderón y cuenta con varias colecciones y accesorios artesanales en su propia empresa pero fue específicamente la falda de jerga la que se popularizó en internet y le valió diversas bromas y críticas la marca Cecilia México anunció en 2018 por primera vez su colección de prendas inspiradas en los colores y patrones de la jerga una de las telas más comercializadas en el país y fue en este 2022 que se ha decidido a lanzar esta falda obviamente usuarios a través de las redes sociales criticaron rotundamente ya que el costo de este modelo simple y de jerga como lo volvemos a repetir lo puedes encontrar en cualquier lugar de México cuesta 2 mil 400 pesitos por lo cual el costo es demasiado elevado para una prenda realizada por material económico por parte de la diseñadora lo único que contestó a toda esta polémica fue lo siguiente la creatividad es de pocos bocas hay muchas refiriéndose a las críticas reafirmando también la importancia de la tela para la moda artesanal y anunciando que tendrá un próximo lanzamiento déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios que comprarías alguna de las prendas y específicamente esta falda de jerga por 2 mil 400 pesos no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima y y y y y y